Me han dicho que me pedí a los padres, aquí está Coleta, coleta El culo le quita para pie, moleta, le gusta la pepa y vete paleta Tiene su novio pero no lo quiere, ella dice que eso no le conviene Llega el pico y ella aquí se entretiene Todo en la vida y no hay quien le llegue Esa le quita, culo le coleta, culo le boleta Está bonita y se no se lo niega Pero esa le coleta, ¿quién la va a querer? ¡Nadie! ¡Son las artilleristas! ¡Ella sopla! ¡Son las artilleristas! ¡Con las artilleristas! ¡Oye Omar Reyes! ¡Con las artilleristas! ¡Oye Omar Reyes! ¡Oye Omar Reyes! ¡Oye Omar Reyes! ¡Mira que no dura, mira que vacile! ¡Mira que no dura, mira que vacile! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que vacilista! ¡Mira! ¡Mira que vacile! ¡Mira, mira que vacile! ¡Mira, mira que vacilo! Los sprays presentes Ey Ey venga capulla